Estoy en la playa de San Gonzaliño es una playa pequeña debe tener unos 300 metros, 500, no creo que más el agua es hermosa, tranquila transparente, limpia es hermoso este lugar, es un paraíso me quiero quedar acá en Autobrasil, en dos minutos la playa de San Gonzaliño pertenece al municipio de Paratí se encuentra a unos 30 kilómetros de la ciudad de Paratí a unos 300 kilómetros aproximadamente de la ciudad de San Pablo y más o menos a unos 200 kilómetros de la ciudad de Río de Janeiro se accede a través de la BR-101 entre Santos y Río de Janeiro voy a hacer la prueba del agua que ven la transparencia no es agua caliente es agua fresca, agradable, linda como para quedarse todo el día dentro y no salir nunca no es lo que yo puedo hacer así que voy a estar un ratito cortito si ya conoces la playa de San Gonzaliño deja tu comentario abajo del vídeo hasta el próximo en Autobrasil en dos minutos no olvides poner me gusta en el vídeo y suscribirte al canal para recibir notificaciones cada vez que se sube uno nuevo estoy llegando buenas estoy con un auto alquilado estaba era acondicionado a full porque me estaba muriendo de calor y acabo de llegar a una playa que era Co... 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 una playa que se llama Cocaña que está en Caraguatuba en el litoral paulista entre Huatuba y Guarulla en Autobrasil en dos minutos la playa de Cocaña está a unos 200 kilómetros de la ciudad de San Pablo viajando por la rodovia Dos Tamoyos su proximidad a la BR101 y a la ciudad de San Pablo la hacen un lugar muy frecuentado no solo las vacaciones sino también los fines de semana y los fines de semana largos es de aguas calmas y claras y la presencia de la naturaleza es más fuerte que la de la civilización ya que se ven más palmeras y amendoeiras que construcciones hechas por el hombre Frente a su costa hay dos islas que son muy frecuentadas por quienes alquilan embarcaciones y kayaks y por quienes son amantes del buceo ya que la tranquilidad del agua y la limpieza hacen que sea un lugar para dicha práctica Cocaña está separada de su vecina Mazahuasú por apenas un río en esa playa vecina están la mayoría de los hoteles, bares y restaurantes si tenés dudas o tenés más información sobre este lugar deja tu comentario no olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta en el video hasta el próximo en Auto Brasil en 2 minutos Los señores de ellos Estoy en el teleférico del santuario Nosa Señora Aparecida que es el mayor santuario de todas las Américas Acaba de frenar el teleférico no me parece muy simpática la frenada pero bueno en Auto Brasil en 2 minutos La historia de esta basélica se remonta al año 1717 cuando tres pescadores sacaron del fondo del río Paraíba do Sul una imagen de Nuestra Señora de la Concepción La imagen restaurada pasó de mano en mano hasta que en 1745 se le construyó una pequeña capilla en torno a la cual fue creciendo un pueblo En el año 1930 el Papa Pio XI declaró a Nuestra Señora Aparecida la patrona de Brasil y en 1946 comenzó la construcción de la actual basílica Tiene forma de cruz griega, es de techos altos con decoraciones de azulejos de colores que describen un paraíso lleno de especies autóctonas de Brasil También hay murales, una hermosa cruz moderna que cuelga de la cúpula principal la cual tiene más de 70 metros de altura En la zona también hay teleférico, viacrucis en la montaña un puente peatonal que une la basílica con una iglesia vecina y cientos de hoteles y posadas para atender a los miles de peregrinos que todos los 12 de octubre se congregan en este sitio Este 2017 se cumplen 300 años de la aparición de la Virgen por lo que es una fecha muy especial para el santuario y sus peregrinos Si tienes dudas o tienes más información sobre este lugar, deja tu comentario No olvides suscribirte al canal y dejar un me gusta en el video Hasta el próximo En Auto Brasil en 2 minutos ¿Qué tal viajeros? Bienvenidos a mi casa y a un video de En Auto Brasil Voy a intentar hacer un En Auto Brasil en 2 minutos pero ya les digo, estuve intentando filmar este video antes haciendo un tutorial de cómo llegar a la plaza de naufragados y todos los videos que filmé duraban mucho más de 20 minutos media hora, incluso uno de 45 minutos intento hacerlo cortito y no me sale así que vamos a títulos, me tomo un cafecito y trato de hacerlo en 2 minutos Voy a ponerme un cronómetro Bueno, la plaza de naufragados está al sur de la isla de Santa Catarina para llegar tenes que ir caminando desde el estacionamiento al estacionamiento podes llegar o en colectivo que te tienes que tomar cualquier colectivo hasta Ticent o Tilag y desde cualquiera de esas dos terminales a Tirrio y de Tirrio el colectivo que te lleva a Calleira como el colectivo que está pasando ahora cuando llegas al estacionamiento te empiezas a hacer la trilia si vas en auto y queres llegar a ese estacionamiento tenes que tomar las rutas hacia Praia do Sul, Riberau da Ilia, SC405 Dejas el auto y empiezas a caminar por el sendero el sendero es bastante simple no es un sendero difícil de hacer recomiendo hacerlo siempre en zapatillas nunca en ojotas ni descalzos cuando llegan a la playa después de más o menos una hora o 45 minutos de caminata van a encontrar un restaurante van a encontrar unos barquitos que son los que te traen desde Pantano do Sul si venís en barquito y hacia la derecha van a encontrar que se ve un faro al que se puede llegar caminando pero ya con un sendero no tan simple tiene escalones altos que por ahí una persona con la movilidad reducida y me refiero a dolores de rodillas, cervicales, problemas de columna ya se le complica hacer a los niños muy pequeños también se les puede llegar a complicar hacer ese camino y básicamente van a encontrar el faro y por un desvío se llegan unos cañones que son de más o menos creo que de la Segunda Guerra Mundial o algo así no son los cañones muy antiguos son cañones más bien modernos la Playa de Naufragados realmente es muy muy bonita vale la pena conocerla yo particularmente lo hice en plena temporada pero un día de lluvia no recomiendo hacer esto un día de lluvia porque te podes patinar el camino es simple pero si vas en zapatillas ya es patinoso si vas en hojotas un día de lluvia es la peor combinación de todas lo he visto en persona y bueno, le estoy agregando un montón de minutos a esto que se supone que es en Auto Brasil en dos minutos y el video duró un poquito más pero bueno, espero que te sirva, te sea útil y te guste y hagas el paseo a la Playa de Naufragados si te gustó este video no olvides por favor darle un like bien grandote también podés suscribirte al canal y tocar en la campanita para que te avise de las nuevas actualizaciones de los nuevos videos que yo vaya subiendo si tenés alguna consulta o cualquier duda que tengas podés dejarlo abajo del video y yo o alguien seguramente te vamos a responder nos vemos en un próximo video de Auto Brasil y muy felices vacaciones todo lugar esconde un secreto y cuando recorremos miles de kilómetros miles de secretos se nos escapan incluso muchas veces vemos un cartel que nos lo anuncia y nos preguntamos ¿Será lindo parar ahí? ¿Valdrá la pena? en este Nauto Brasil en 2 minutos te voy a revelar un lugar secreto a pocos minutos de la ruta Apenas a 3 kilómetros o 3 minutos de la BR 287 se encuentra el acueducto de Canelaria tiene cerca de 350 metros de largo y fue construido en el mismo estilo que los acueductos romanos durante muchos años fue utilizado para poder llevar agua de un río cercano hasta el reservorio que había en el campo Candelaria está entre Santa María y Porto Alegre a 100 kilómetros de la primera y a poco menos de 200 kilómetros de la capital gaúcha el acueducto está dentro de un campo privado pero se lo puede visitar pagando una entrada casi simbólica también hay una especie de museo de campo y una tienda en la que venden miel y dulces caseros ¿Vale la pena parar? ¿Es lindo? eso lo vas a decir vos este es uno de estos rinconcitos ocultos donde es mucho más lindo estirar las piernas que en una aburrida estación de servicio si te gustó este vídeo dale un like y no olvides suscribirte al canal también tocar la campanita así te va avisando cada vez que subo un nuevo vídeo y a ti y a ti y a ti y a ti